Y quería comentarle que yo estoy haciendo ahora un curso de TCI, y le mostré a dos compañeras, y estuvimos hablando de que sería interesante plantear como tema de seminario. Quería preguntarle si de pronto le conoce algún docente, o alguna persona que pueda enseñarnos, por así decirlo. Sí, tengo yo contacto con egresados de la carrera que están trabajando dentro de la Dirección de Salud Mental, que estuvieron tomando ese curso de formación. Así que tendría que retomar más contacto con ellos y preguntarle su disposición, o sea, ponerle en contacto nomás ya con ustedes para que ustedes puedan ver. Hay varias personas, y entre ellas hay egresados de nuestra carrera que tienen esa formación. Genial, le agradecería muchísimo si puede facilitarnos los contactos. Perfecto, yo te voy a facilitar el contacto de la licenciada, que es psicóloga comunitaria, que trabaja en la Dirección de Salud Mental, hizo el curso, y ella inclusive me dio el nombre de otra colega que es también psicóloga comunitaria, que ya terminó ese curso como para poder dar, porque yo quise traer dentro del espacio de los miércoles, de la práctica, como un tema transversal, ¿verdad? Porque me parecía algo demasiado interesante de conocer, sobre todo porque es muy innovador y es bastante relacionado al método de lo que es la psicología comunitaria, que es no intervenir, sino apoyar y ayudar a organizar, ayudar a reflexionar. Es un poco, que es lo que nos hace diferente a los otros abordajes, ¿verdad? Entonces, yo te voy a dar el contacto de ella, y ahí ya le puedes preguntar directamente. Si no es ella, ella te va a saber encaminar a otra persona que ya es profesional también, que ya ha terminado en el curso. Porque hay varias personas que sí están trabajando dentro de lo que es Salud Mental, que hicieron ese curso. Y sería ideal que sea una persona que es de la casa, que si es egresada de la carrera, yo creo que va a ser mucho, mucho, mucho todavía. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Sería genial poder traer ese tema. Realmente es una herramienta súper interesante y muy innovadora. Eso es lo que tiene que decir así. Va mucho de la mano con lo que es promoción de salud, con lo que es la no intervención directa, sino que el apoyo, el andamiaje, el sostener los procesos de la comunidad sin intervenir. Porque es un poco también de construir esa idea que tenemos, ¿verdad? De que el terapeuta o el psicólogo tiene que tener la respuesta para todo. Y el trabajo, el trabajo es excelente. Excelente la propuesta. Bueno, podemos ir empezando entonces. El día de hoy quería trabajar un poco con ustedes a las características de la psicología comunitaria. Tuvimos una breve introducción, tuvimos algunas lecturas. Y quiero seguir un poco sobre eso, de ver algunas cuestiones que nos hacen muy diferente a todas las otras especialidades dentro del campo de conocimiento, que es la psicología en general. Y simplemente para agarrar un poquitito eso que estuvimos comentando y recordar que nuestra disciplina fue fundada por psicólogos que buscaban superar las limitaciones del individualismo del abordaje de la psicología clínica. Y todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, recordar que la psicología comunitaria, primero que nada, es una disciplina en construcción. Eso me parece algo muy importante de recalcar. Nosotros no podemos decir, esto ya está construido, porque en ningún caso, en ningún país, hay ya algo que está, digamos, ya establecido o que ya fue totalmente delimitado. En todos los casos, algunos más, algunos menos, con más atraso o retraso, cada uno está teniendo el proceso de desarrollo de esta disciplina en particular. Entonces, primero que nada, recordar que la nuestra es una disciplina emergente. Obviamente dijimos, derivada de la psicología, aplicada de la psicología social, ¿verdad? Creo que eso fue un poco como el trampolín, ¿verdad? Que al trascender las instituciones y enfocarse en los actores, ¿verdad? Le da a los integrantes de la comunidad, a los actores dentro de la comunidad, la importancia, la relevancia y el poder. Y voy a usar esa palabra que no me gusta, el empoderamiento, ¿verdad? De la situación, para que no solamente sean artífices de su diagnóstico, sino que también puedan decidir dentro de su diagnóstico, que es prioritario para ellos, y dentro de ese diagnóstico identificar también las potencialidades, no solamente los malos, no solamente las dificultades, no solamente los problemas, sino poder identificar aquello que puede hacer que la situación de salud en general de todos pueda llegar a mejorar. Entonces, identificar esa situación también es una, digamos, una labor a la que puede ayudar o apoyar el psicólogo comunitario. Entonces, como tal, le importan, decíamos, ¿dónde está el área de trabajo del psicólogo comunitario? El área de trabajo del psicólogo comunitario se encuentra en las relaciones, o entre las relaciones humanas que se generan al interior de la comunidad. No en cualquier parte, en una comunidad. ¿Por qué una comunidad? Porque la comunidad como tal genera un contexto en donde se dan cierto tipo de relaciones, en donde se dan cierto tipo de experiencias, que no se da en otro entorno que no es la comunidad. Por ejemplo, un aspecto con el que se puede trabajar es la identificación que uno tiene con su comunidad. ¿Por qué es tan importante la identificación? Decir, yo, sí, yo pertenezco a, o yo me siento parte de. ¿Por qué es tan importante trabajar este aspecto? Para ver que uno de los ejes que se trabaja transversalmente en psicología comunitaria justamente es la participación ciudadana. Y este área es un área muy problemática en Paraguay. Y yo quiero que ustedes me ayuden a pensar un poco por qué creen que culturalmente tenemos problemas con la participación comunitaria. ¿O ustedes piensan que tenemos, no, ya en los genes nosotros algún problema con la participación y no hablamos, no opinamos y no nos comprometemos porque está eso en nuestro ADN? ¿O qué piensan ustedes? ¿O qué piensan ustedes? Y a mí, personalmente, me gusta mucho contextualizar de pronto esto con la época de la dictadura. No sé, capaz también venga ya desde antes, pero sí en un momento de la historia como que se enseñó, era sabido, era conversado, que lo mejor, lo valorable de una persona era que se quede calladita nomás, que no hable mucho, que no hable de más y por ende que es una persona pasiva, o sea, que no active, que no proponga, que no opine. Que no se meta. Que no se meta, sí. Que no opine los demás. Lo relaciono mucho con eso. Sí. Totalmente de acuerdo. Una... Ok, Jacqueline. Bueno, igual vamos a tener esto grabado para que puedas participar. Dice Jacqueline que tiene mucha interferencia y pide disculpas por no poder compartir. También creo que culturalmente hay que analizar, ¿verdad? Dos grandes problemas, más allá de las ideologías políticas de derecha, de izquierda, de lo que ustedes quieran. Los dos grandes problemas culturales con los que todavía lidiamos y que realmente nos cuesta mucho dinero, tiempo y calidad de vida es, por un lado, la corrupción, que tiene como ancla el amiguismo, el prevendarismo, todos los ismos que ya conocemos, ¿verdad? Y, por otro lado, justamente el miedo al compromiso. Y, siguiéndole a Renata aquí, sí, es cierto, ¿verdad? Yo recuerdo, no era demasiado chico cuando estaba todavía el tema de la dictadura y... Y era mejor no meterse, inclusive, este... Que era lo que te decía tu abuela, tu mamá, a niña, entre metéis y me pude, ¿verdad? No te vayas a meter en donde no te llaman y no opines y no digas nada y permanece nomás al margen. Entonces, esa metodología de vida, vamos a decir, de no meterse, de no entre meterse, de no opinar, de no comprometerse, fue transmitiéndose como una pauta cultural importante y llegó a ser, en un momento dado, una estrategia de sobrevivencia. No meterse, no preguntar, no comprometerse. Entonces, sí me parece muy importante que lo contextualicemos, porque no es una coincidencia, no es una situación que se da porque sí nomás, sino que tiene una historia, tiene un contexto, el cual hay que analizar para poder entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología comunitaria, yo voy a usar un poco esta palabra que tiene muchos sentidos y se la puede utilizar de varias maneras, hablamos de la intervención en la comunidad. Y la intervención de una comunidad, en la comunidad, de repente, cuando nosotros hablamos de intervención, la idea que tenemos de intervención es como algo que va a caer de arriba, algo que viene, que es externo, y justamente aquí es donde hace un poco, la palabra intervención no es una palabra adecuada para el abordaje de las herramientas y de las actividades que nosotros hacemos dentro de lo que es psicología comunitaria. Entonces, cuando hablamos de intervención dentro de la comunidad, lo que nosotros estamos hablando es de una intervención o de una actividad que modifique. ¿Por qué le llamamos todavía intervención? Porque lo que buscamos es una modificación de las condiciones que están haciendo que una situación esté de forma permanente. Y esa situación, si es identificada como problemática, pues tiene que tener un abordaje, tiene que tener una propuesta para poder ser, digamos, alterada. ¿Qué es lo que nosotros queremos alterar? Queremos alterar el estatus quo, queremos cambiar la situación, obviamente, para bien. Pero la orientación de lo que se tiene que hacer no está dado por el conocimiento del profesional, sino por la experiencia de los propios actores sociales. Esa podría ser la diferencia entre una intervención comunitaria desde la psicología social o una intervención comunitaria desde el trabajo social. Desde nosotros, desde nosotros, la intervención viene a ser como un quiebre de la situación que está haciendo que una condición permanezca, vamos a decir, sin cambios. Y lo que buscamos entonces es un cambio. ¿Quién genera ese cambio? Las propias personas dentro de su comunidad. Entonces, ¿qué cambiar? ¿Cuándo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Quiénes van a cambiar? ¿O qué cosas van a cambiar cada uno de ellos? Eso va a determinarse con la comunidad. Entonces, por eso es que decimos que la población es protagonista de su cambio. O sea, que es la comunidad la que va a ir decidiendo qué tipo de actividades, cómo, qué tipo de involucramiento va a haber. Ahí tenemos a Marisa Mateo, por ejemplo, que habla de los niveles de participación. Están los que participan en el corazón mismo de la actividad, los que se comprometen, los que organizan. Después están los que apoyan, los que ayudan. Hay una capa más externa. Después tenemos otra capa más externa, que son los que... Avísame en qué te puedo ayudar. Es así, bien puntual nomás. Y después está otra capa más externa todavía, que están los que miran. Y es muy lindo porque ella tiene como un mapa de la participación, en donde como si fuesen unas capas de cebolla, desde el núcleo hasta afuera, estamos viendo los diversos niveles de participación que las personas pueden ir teniendo en referencia a una situación, a una actividad, o a un escenario que se está dando en su comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de participación social, no estamos hablando de una entelequia, digamos, uniforme, porque la participación tiene diversos niveles para cada una de las personas. ¿De qué dependen esas... ¿De qué depende para que se dé o no esa participación? ¿O de qué depende...? Voy a corregir un poco la pregunta y quiero que me ayuden a analizar. ¿De qué depende el grado de participación que una persona puede demostrar hacia una condición dentro de su comunidad? ¿De qué factores va a depender? En parte podría ser por el sentido de pertenencia a la comunidad. Sí, puede ser. A mayor sentido de pertenencia, suponemos nosotros, no sabemos qué pasa por la mente de la gente, puede haber una mayor participación. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro factor puede hacer que varíe el grado de participación? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo aporto, por ejemplo, el interés. Dentro de cada una de las situaciones hay intereses, hay intereses de todo tipo. Intereses personales, emocionales, económicos, políticos, de diferentes... Claro, yo creo, profe, que las personas también como que piensan en qué va a ser bueno para la comunidad y también para ellos, ¿verdad? O sea, en que ellos se van a beneficiar. Sí, también dice la compañera que tiene mucho que ver con el badaje cultural, con que las personas estén, o sea, la capacitación que hayan tenido, como hayan sido educados en cuanto a la participación. Por eso es muy importante esto de fomentar... ¿Por qué, por ejemplo, se hacen elecciones entre los estudiantes? ¿Por qué se hace el centro de estudiantes entre los estudiantes? Y es una... Prácticamente uno mira así, se puede ser tipo perder el tiempo porque uno no dice nada. No es mucho lo que se puede aportar de ahí, pero... ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, un centro de estudiantes? Por el nivel de influencia también, o sea, en realidad, el nivel de influencia del líder principal es el que garantiza la participación. Si el líder tiene buena influencia sobre su grupo, va a poder mover esa masa inclusive sin un interés, o sea, sin que su masa tenga un interés, sino que simplemente por la influencia. Y es... Para mí, la influencia es muy importante también además de todo lo que mencionaron. Exacto. Y también el ejercicio de la participación, o sea, el hecho de tener una conciencia de que yo tengo que ser partícipe de una... de... en este caso de una consulta, ¿verdad? porque lo que se hace en una lección es consultarle al cuerpo dicente, ¿verdad? A los estudiantes quienes les parece que tienen el perfil de representarles con mayor cercanía a sus intereses. Puede ser intereses de curso, o intereses en cuanto a la formación de valores. hay diferentes formas de identificarse también con eso. Entonces... Profe, ¿pero realmente eso aplica? Porque acá en Paraguay creo que en mayor grado es la influencia, no tanto el interés inclusive. Ni la participación, porque la mayoría participa por una influencia. Sí, por eso decía que vos primeramente, y ahí depende mucho cómo se enfoque eso, porque primeramente a lo mejor podés participar, te vas a votar porque es tu amigo, ¿verdad? Y te pidió que votes por él, pero haciendo el ejercicio de las reuniones, de los comités y de las cosas que se pueden llegar inclusive a lograr que a mí me parece algo muy muy importante el tema del contrabajo a poder, o sea, por ejemplo, que es diferente a que se presente una nota en contra de un profesor que tenga una mala actitud o de repente que sea maltratador o lo que sea, haciendo una nota de dos, tres estudiantes o de un solo curso a que sea desde el centro de estudiantes. O sea, por una cuestión de equilibrio de poder, de hecho, ya es luego interesante que haya una instancia que tenga ese peso capaz de controlar a las otras instancias dentro de una comunidad educativa, ¿verdad? Entiéndase el estamento docente, el estamento de los padres, ¿verdad? El estamento administrativo, entonces, son estamentos que conviven dentro de una, entre comillas, vamos a llamarle comunidad educativa, ¿verdad? Que por siempre es una comunidad educativa, pero, digamos, también dice, Jacqueline, el confirmo de la sociedad y entiende el confirmo de la sociedad es un factor, creo que decía, no entendí bien qué quisiste poner ahí. A lo que voy es que, ah, conformismo, sí, también, es cierto, y es algo aprendido, yo creo que esto de, es como un círculo vicioso, yo no me voy a participar, yo no participo de las elecciones, se le elige a cualquiera y después me quejo de la elección de los candidatos, pero yo no hice nada para que ese candidato no sea elegido, ¿verdad? Entonces, una cuestión, y ahí entra un poco el tema de la conciencia política, ¿verdad? De que yo, y acá quiero hacer un poco, utilizar esta frase tan gastada porque creo que corresponde, si no soy parte de la, si no soy parte de la solución, soy parte del problema, o sea, si yo no participo, estoy siendo parte del problema que hace que la misma gente sinvergüenza de siempre que se valió toda la vida del prevendarismo político continúe en la política, por ejemplo. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana que hay que entrar a analizar de forma práctica para poder interpretar las situaciones que van ocurriendo, porque finalmente, si son las mismas personas sinvergüenzas y corruptas las que ganan es porque hay gente que no se va a sacarles de ahí, ¿verdad? O sea, hay gente que no vota, que no participa y creo que Paraguay es un ejemplo de eso porque tiene, digamos, no supera el el 40% en las nacionales por ejemplo de participación. Eso quiere decir que menos de menos de la mitad de la población habilitada para votar está votando y eso nos da un poco una medida de esto que estábamos diciendo porque culturalmente es una desventaja inclusive decir lo que pienso o hacerme cargo y hacer algo respecto a lo que pienso tomar una una decisión. Bueno, entonces, siguiendo un poco con las características de la psicología comunitaria, esta es una rama de la psicología que trabaja y acá acá quiero quiero mirar muy bien esta área porque esta es un área digamos compleja es el área psicosocial. ¿Por qué digo que es compleja? Porque cuando nosotros hablamos del área psicológica estamos hablando del área cognitiva del área de las emociones entendemos bien que es nuestra cabeza y nuestras emociones las que están implicadas pero cuando esto se combina con los factores sociales se genera un área muy complicada de entender y ni qué decir de trabajar. Entonces, acá estamos hablando de factores psicosociales y eso hace de que el abordaje de la psicología comunitaria sea un abordaje complejo que quiere decir que uno no puede abordar psicología comunitaria solamente desde la salud mental sino que también tiene que traer para entender muchas de las áreas de otros campos del conocimiento de la antropología de la sociología para poder comprender otros fenómenos que pudiesen estar activándose y afectando a ciertas personas dentro de las de de los escenarios sociales. Entonces, así mismo creo que yo le hice este paralelismo a ustedes así mismo como el psicólogo clínico se supone que tiene que trabajar para la independencia la autonomía de su paciente entonces así mismo el psicólogo comunitario trabaja para fomentar ¿qué cosa? el poder de la persona o de las personas o de los actores sociales de cambiar su realidad. Entonces, ustedes van a ver que si ustedes leen la definición de promoción de la salud de la Organización Panamericana de la Salud directamente dice es dar a los pueblos la capacidad o el poder de ejercer cambios sobre su situación de salud eso dice en promoción de la salud ¿cómo cómo transferimos ese poder? nosotros podemos transferir ese poder no podemos transferir porque nosotros de hecho no tenemos ese poder pero sí podemos trabajar para hacer que las personas tengan la posibilidad de entender su situación y de conocer sus potenciales y ahí es donde estamos trabajando en esa en esa situación en particular ¿sí? y ahí habla un poco permitir desarrollar fomentar y mantener el control y el poder de los individuos para ejercer cambios sobre su ambiente individual y ejercer dice de forma individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr los cambios en esos ambientes entonces esta definición voy a cambiar este camarita acá porque esta definición permite entender que el campo de esta disciplina contempla su relación funcional entre el individuo y su ambiente y también con otras con otras materias con otras áreas del conocimiento entonces el psicólogo comunitario realizará su labor o realiza su labor aplicando instrumentos pero estos instrumentos que van a hacer estos instrumentos van a ayudar a que las personas puedan comprender su propia situación puedan tener un conocimiento acabado de lo que es su situación y también decíamos del potencial que pueden llegar a desarrollar entonces por eso el trabajo del psicólogo comunitario depende de esto que decíamos que es la participación comunitaria nosotros no podemos hablar de un trabajo con la comunidad sino trabajamos una participación comunitaria y esa participación comunitaria va a depender mucho también de ese grado de involucramiento de la persona dentro de su de los intereses que cada uno de ellos como actor social puede tener un ratito voy a y también es muy importante para esto fomentar la participación en las investigaciones habíamos dicho que la una de las áreas grises un poco desarrolladas de Paraguay en particular y de nuestra disciplina ni qué decir es justamente las investigaciones y por qué es tan importante hacer investigación social porque a través de la investigación social se puede llegar a entender estos fenómenos de manera más digamos más completa ¿sí? y en un modelo van a ver ustedes que uno de los modelos que aquí se tiene justamente es el de la investigación acción participativa en donde el profesional forma parte del complejo que está tratando de entender ¿sí? entra con la comunidad participa de los procesos con la comunidad no es como el antropólogo que agarra su diario de campos ¿sí? tiene su diario de campo y anota se sienta ya en una roca observa todo y anota lo que está pasando no el psicólogo comunitario dentro de este de este modelo de investigación participa de forma activa como si fuese un un componente más como si fuese un actor más dentro de la comunidad y por eso vamos a ver de que no no podemos hablar de trabajar en una comunidad sino trabajamos el aspecto de la participación cómo nosotros vamos a hacer que la comunidad se piense cómo vamos a hacer que los actores comunitarios reflexionen no sólo en sus problemas reflexionen sobre sus capacidades reflexionen sobre su condición reflexionen sobre sus intereses lo que dice acá el material fomentando espacios de este avivamiento sociocultural donde la gente pueda compartir donde la gente pueda conversar donde la gente pueda discutir donde pueda tener un espacio seguro para decir lo que piensa donde se tenga en cuenta la opinión de todos sin importar si son mayoría o no sea de tal movimiento político o no y por otro lado también gracias a la formación que tiene va a generar las condiciones de poder sistematizar ese proceso entonces ¿en qué consiste la sistematización? en un ordenamiento de los datos que se van generando o de las situaciones que van ocurriendo para poder ver para poder medir sobre todo el cambio en el momento que uno necesite ¿por qué nosotros hacemos un diagnóstico antes de hacer un abordaje comunitario? ¿cuál es la importancia del diagnóstico? a ver si me ayudan un poco y después tanto voy a voy a traer mi cargador porque estoy a punto de quedarme sin sin batería y no quiero cortarlo díganme un poco cuál es la importancia del diagnóstico diagnóstico comunitario participativo creo que ya hablamos más o menos de eso creo que realmente no estuve en esa clase pero creo que el diagnóstico como todo tratamiento esencial para poder intervenir si no hay un diagnóstico previo es muy difícil armar un plan de acción para la intervención o sea no tenés de dónde partir si no tenés un diagnóstico o al menos algunos síntomas que te digan cuáles son las necesidades de la comunidad en sí exacto y también podés partir de la nada también pero qué va a pasar si partís de la nada si partís de la nada lo más probable es que no vayas a poder medir la intervención que hiciste cómo sabes si hiciste mucho hiciste poco si estuviste realmente abordando en dirección a lo que la comunidad necesita ajustada a la temática que se decidió como prioridad entonces la única manera es tener una línea de base o tener una no sé decir cuadro pero tener una referencia para poder comparar el trabajo que se estuvo realizando ¿sí? entonces de esa manera sí podemos si tenemos una línea de base es lo que nosotros denominamos como diagnóstico a partir de ahí nosotros podemos establecer qué tanto avanzamos y si avanzamos o no avanzamos porque eso también es muy importante hay veces que el trabajo no avanza y cuando el trabajo no avanza hay que ver por qué no avanza así no porque la pandemia no porque así no se aprende nada no porque esto no por los otros hicieron hay algunas personas que hicieron cuatro horas cinco horas y algunas personas que no hicieron absolutamente nada en el 2020 entonces eso depende un poco de la actitud también que tenga una persona de poder aprovechar esas situaciones y poder digamos avanzar entonces por eso es importante siempre el diagnóstico para tener una base y poder mirar el avance que hay o que no hay porque también si no hay avance es un dato importante hay que ver por qué no se avanza y ver qué se puede hacer para avanzar y acá vamos a ver que una de las actividades más comunes del psicólogo comunitario justamente es esto de las reuniones las capacitaciones para poder socializar herramientas de participación socializar herramientas de priorización de temas o de organización para que las personas puedan tener ese conocimiento técnico de cómo hacer una reunión de cómo gestionar las necesidades que se tienen de repente para una reunión entre vecinos o si es que tiene que hacer una una gestión ante una institución cómo tiene que hacer cuál es la instancia que tiene que recurrir etcétera entonces lo que hace el psicólogo comunitario trabaja para fortalecer esas capacidades locales para fortalecer esas capacidades sobre todo de conocimiento dice nuestro material y también lo que le ayuda de forma práctica a los miembros de la comunidad a poder detectar de forma digamos eficaz vuelvo a reiterar no solamente la problemática sino sus propias potencialidades para la creación y movilización de redes sociales o sea no redes sociales como facebook sino que crear redes crear vínculos trabajar dentro de lo que es la vinculación de los miembros de la comunidad para poder generar justamente este digamos esta capacidad de trabajo en red entonces lo que hace es aumentar las posibilidades del trabajo en red de las personas dentro de la comunidad estimulando la vinculación no solamente de los individuos con las instituciones también de los individuos entre los individuos acuérdense que el área de acción de lo que es la psicología comunitaria justamente tiene que ver con el decíamos con la relación entre los actores sociales dentro de un escenario que es la comunidad entonces vamos a ver que lo que es intervención para la psicología comunitaria es otro concepto de lo que es intervención para las demás disciplinas ¿por qué? porque las demás disciplinas cuando hablamos de intervención dentro de una comunidad buscan la solución ya o sea yo voy a intervenir en una comunidad y voy a decirle bueno acá el problema es esto vamos a organizarlo para poder solucionar este problema sin embargo la intervención en psicología comunitaria es una intervención respetuosa de los procesos comunitarios entonces por eso yo llamo acá a la palabra intervención de forma digamos de propósito para que veamos la diferencia que es cuando hablamos de intervención comunitaria desde la psicología social cuando hablamos de una intervención del psicólogo comunitario dentro de una comunidad no es yo me voy a intervenir y ahí va a mejorar todo no yo puedo puedo ser alguien que ayude o puedo ser alguien que no aporte absolutamente nada o puedo ser puedo ser alguien que aporte negativamente inclusive pero sobre todo la clave de esto es esta capacidad de hacerlo de forma ordenada o de sistematizar el proceso o hacer esto de forma sistemática ordenada y apuntando hacia los objetivos que en conjunto se estuvo determinando con los actores sociales estas son algunas de las áreas o algunas de las actividades que digamos pueden relacionarse con lo que es el perfil del egresado en psicología comunitaria y de hecho muchos de los colegas están trabajando además de la docencia además de de digamos bueno de la docencia que es lo que más conocemos acá cuando estamos por la universidad pero conocemos poco de lo que puede hacer el psicólogo fuera de la docencia entonces acá vemos tenemos colegas que están trabajando en ONGs coordinando proyectos sociales o áreas de proyectos sociales tenemos gente trabajando en la municipalidad en municipalidades en gobernaciones en instituciones como la secretaría de emergencia ¿verdad? en también en proyectos de construcción de ciudadanía en todo lo que tenga que ver la parte de participación social proyectos de fortalecimiento cultural porque apuntamos a trabajar un poco la identidad desde la participación desde la identificación decíamos también y acá tenemos algunos listados un listado de algunas herramientas por ejemplo la investigación acción participativa verá que ustedes van a ir viendo eso en investigación la animación sociocultural yo no me voy a meter en la área de los otros pero les voy adelantando como para que ustedes después puedan ir linkeando o relacionando con los temas que van a ir desarrollando también sobre la el fortalecimiento de los saberes locales y aquí justamente Renata me estuvo hablando de que ustedes están queriendo proponer como como seminario la terapia la terapia de se me va el nombre yo hago un poco Renata terapia terapia comunitaria integrativa comunitaria integrativa exactamente ¿por qué? porque justamente trabaja con esto saberes locales que es el cuid de la terapia comunitaria integrativa que rescata los conocimientos que la comunidad ya tenía luego antes entonces se pregunta vamos a suponer que quiere trabajar sobre violencia doméstica entonces va a ser un recabado de datos entre los autores sociales como hacía antes o como viene haciendo la comunidad o las personas dentro de la comunidad para enfrentar una situación que siempre existió y empezar a aprender unos de otros no es el el profesional el que va a enseñarle a las personas sino es el que va a actuar de mediador para que se genere esa vinculación para que se genere ese trabajo en red para que ni a María le pueda ayudar a ni a Juana y a don Pedro y para que puedan ellos organizarse ver cómo pueden hacer para apoyarse entre sí y generar ese vínculo y a partir del vínculo obviamente se puede trabajar la participación y también el la detección y el reconocimiento de redes sociales lo que decíamos que esto puede ser redes vecinos puede ser redes entre barrios puede ser redes intermunicipales inclusive el área que se puede trabajar de participación desde las distintas organizaciones desde el nivel local hasta el nivel regional o nacional si se quiere internacional si se quiere realmente es súper amplio entonces acá vemos algunas áreas donde se pueden aplicar estas herramientas por ejemplo el área de educación para la salud en las escuelas se puede trabajar asesorando a los profesores sobre qué tipo de actividades se pueden hacer para favorecer el aprendizaje para que el ambiente de trabajo sea bueno sea colaborativo sea armónico dentro de la clase se puede trabajar en la escuela para padres ¿verdad? trabajando con los padres para desarrollar sus capacidades de resolución de conflictos o de pautas de crianza también se puede trabajar con centros de desarrollo de centros de interés con los escolares sobre temas de salud en habilidades sociales las famosas habilidades para la vida qué hacer en ciertos casos en particular y se trata de un tema bien actual como el tema del móvil del acoso por internet de la seguridad de internet de la seguridad vial del problema que se haya detectado ¿verdad? y también puede trabajar conjuntamente con el evaluador y el psicopedagogo para fomentar ese trabajo en equipo entre la escuela o la institución escolar con los padres para digamos intervenir lo que es el fracaso escolar o la baja el bajo aprovechamiento eso sería por ejemplo en las escuelas en cuanto a la planificación familiar por ejemplo el desarrollo de habilidades de resolución de problemas en el ámbito de salud tendría que ser esto ¿verdad? cuando por ejemplo la pareja no se pone de acuerdo qué tipo de método utilizar cuando hay conflictos de intereses cuando hay conflictos de valores de repente a nivel de religión o de otra ideología también desarrollo de habilidades de promoción de conductas eróticas saludables en la pareja apoyando un poco puede ser que la pareja esté o no en terapia pero que pueda apoyar eso a nivel del área materno infantil puede apoyar el psicólogo comunitario creo que es la psicoprofilancia y el parto habilidades de relajación manejo del estrés aprendizaje de parte de los padres de ejercicio de estimulación para el habla para los movimientos para la motricidad fina etcétera también en enfermedades cardiovasculares puede apoyar para la detección de factores psicosociales de riesgo por ejemplo una persona con hipertensión que está haciendo atención al cliente está mucho más impuesto por el factor cardiológico entonces que pueda hacer una evaluación de eso y pueda recomendar una reubicación dentro de su lugar de trabajo además del tratamiento aprendizaje de habilidades de manejo del estrés de tratamiento dentro de lo que es la parte de adicciones en general no solo el alcohol sino las adicciones en general del desarrollo de hábitos de vida saludables ¿verdad? del deporte apoyo para la dieta ¿verdad? en el caso que el paciente esté dietado o el control del tabaco que vendría a ser un poco la parte de adicciones también el diseño del entorno con limitación de lugares de riesgo que fomenten hábitos inadecuados para la salud hacer un mapa de riesgo de la comunidad y después ver cómo se puede a nivel comunitario intervenir el año pasado en nuestras reuniones de práctica de los miércoles nos habían venido a comentar una experiencia muy linda que se hizo en Luque en donde justamente el proyecto fue cómo recuperar una plaza que fue tomada por los adictos entre comillas que eso generó en la comunidad una situación de de inseguridad nadie quería salir en su casa y en fin al final la organización comunitaria lo que hizo fue estimular a las personas a que salgan participen se iluminó toda la plaza se programaron actividades comunitarias la gente participaba y cómo se fue despoblando de peligro la plaza en la medida que la persona iba transitando y viviendo su propio espacio o sea que hizo la comunidad recuperó ese espacio o sea fue por ejemplo una experiencia positiva una experiencia digamos bastante importante que nos mostró cómo la propia comunidad puede entre comillas solucionar su problemática ¿verdad? ¿cómo tiene que ser el perfil del profesional psicólogo comunitario? tiene que tener mucha capacidad de socialización y acá choca un poco con muchas veces con las actitudes de algunas personas que no tienen esta capacidad de socialización pero que están dentro de la carrera obviamente tienen que trabajar mucho más para poder limar esas esas dificultades hay personas que tenemos problemas por ejemplo para hablar en público yo recuerdo que cuando empecé a trabajar dentro de lo que es promoción de la salud me ponía súper nervioso cuando tenía que hablar frente a personas y eso me 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 preocupaba un poco y hacía que yo tenga digamos cierta dificultad para expresarme o para organizar mis ideas pero eso con el tiempo uno va practicando en la medida que uno va siendo consciente de su limitación también eso le facilita digamos ver dónde le aprieta el zapato para poder aprieta el zapato para poder trabajar esa dificultad también tiene que tener una capacidad de comunicación importante ustedes van a ver que el psicólogo que tiene dificultad para eso también tiene que trabajar en esas dificultades de saber comunicar de ser bien específico de ser sintético conciso no hablar dar la vuelta hay gente que habla 20 minutos y todavía no te dijo nada eso tenemos que también es una capacidad importante y hay que practicar ser conciso bajar algo palpable algo concreto explicar sin dar tanta vuelta y marear a la gente también la interacción social lo que decíamos esta capacidad de generar vínculos no solamente de poder vincularse él con las personas sino de fomentar y generar vínculos en las personas eso también es importante tiene que ser una persona flexible imagínense un psicólogo comunitario que diga hoy tenemos que hacer esto y si no hacemos esto ya no va más es una persona que pueda adaptarse a los ritmos a los tiempos de la comunidad es una persona sensible también que sea muy empático eso es muy importante y detrás de la empatía poder trabajar lo que es la solidaridad también trabajar lo que es entender lo cultural por ejemplo por ejemplo si nosotros vamos a trabajar con personas indígenas tenemos que entender su cultura que nosotros no podemos ir a golpear nomás la puerta y decirle vení vamos a hacer una reunión no nosotros tenemos que ir a hablar primero con el cacique que el cacique va a consultarle a otras personas después nosotros tenemos en una reunión general ahí explicar en frente a todo cada comunidad tiene sus propias pautas culturales que nosotros tenemos que aprender tenemos que tener la sensibilidad el tacto de la estrategia de poder identificar y poder utilizar eso de forma armónica por eso habla de estas pautas culturales emocionales intelectuales y de valores que coexisten en las personas por eso las personas son tan complicadas de entender porque no somos solamente conocimiento somos conocimiento de emoción somos conocimiento emoción e historia somos conocimiento emoción e historia e interacción ¿verdad? es muy complejo digamos el conjunto de situaciones que hacen que tengamos uno u otro comportamiento también objetividad y equilibrio de la misma manera como esperaríamos que una persona en su consultorio a lo mejor no me invite a rezar para este solucionar un problema más a no ser que yo le pida entonces lo mismo una persona debe ser objetiva y dejar de lado su creencia religiosa su creencia política y ser objetivo y abordar esa problemática desde la ciencia ¿sí? entonces esto es un ejemplo que yo pongo muy a menudo ¿es tan mal que yo siendo psicólogo leía a una persona veníamos a rezar para que se solucionen los problemas? le pregunto a ustedes ¿está mal o está bien? ¿es válido o no es válido? ¿o cuándo es válido y cuándo no es válido? creo que así como lo plantea usted sí está mal pero si esa persona te hace saber de que ese es un recurso suyo para lidiar con lo que le aqueja sí puede ser mencionado distraído a la terapia o lo que excelente muy bien porque es la persona la que identifica como un recurso propio entonces si hay coincidencia entonces ahí sí le puedo decir a la persona veníamos a rezar porque yo sé que a la persona le eres válido pero yo no le puedo exigir a una persona a TEA por ejemplo vení sentate vamos a rezar porque así vas a mejorar ¿entiendes? es ahí en donde el terapeuta o el psicólogo o el profesional llevado a todos los contextos es el que tiene que adaptarse no es el que tiene que imponer la manera de hacer las cosas sino es el que tiene que objetivamente determinar cuáles son las herramientas y adaptarse a las necesidades y posibilidades de de lo que está ocurriendo ¿sí? en general o sea yo pongo este ejemplo porque me parece muy fácil de entender y no es algo ni que es bueno ni que es malo sino como decía la humanidad depende de depende del momento depende de la persona depende de la situación entonces ahí va a ser algo adecuado o no adecuado y también otra cuestión muy importante es esta interpretación de la complejidad de la situación ¿verdad? de que una misma situación puede ser interpretada vivida sentida o sentipensada como dicen los colegas de una forma completamente diferente por cada persona porque esa manera de sentipensar va a depender de su historia particular va a depender de sus valores va a depender de su sensibilidad va a depender de cada uno en particular entonces algo que es muy importante para una persona para otra persona puede ser algo totalmente baladí y para otra persona puede ser algo lento y eso uno tiene que saber identificar esas sensibilidades distintas para saber qué hacer y qué no y también ser un buen motivador eso también es importante motivar y trabajar aquí un poco también el tema de las de las minorías ¿cómo hacemos para garantizar que las minorías sean escuchadas? ¿cómo hacemos para que no solamente los que piensan igual y que son más en cantidad lleven vamos a decir la razón esas estrategias son muy importantes de trabajar entonces sensibilidad ahí les puse algunas algunas características ¿verdad? que es importante que practiquemos así como en un gimnasio cuando yo quiero tener pectoral y quiero tener bici me voy a ir a hacer ejercicio con cierto tipo de herramientas aquí también la misma cosa es deseable que el psicólogo pueda tener estas capacidades de sensibilidad empatía positivismo cordialidad y espíritu participativo que tenga una capacidad de planificación eso es muy importante porque si no si no puede bajar algo cada reunión va a ser un IRI ¿verdad? nos reunimos hablamos todo y no pasa nada entonces es importante que tengas capacidad de planificación y que pueda también tener una capacidad de improvisación ¿qué pasa si yo hoy preparé mi clase y no habla mi computadora? ah no yo no voy a dar mi clase porque no tengo computadora no tenemos que tener una capacidad de salir al paso porque podemos ganar sin internet sin computadora cualquier cosa puede ocurrir en la comunidad también entonces es importante saber improvisar pero no vivir improvisando ahí está la diferencia hay una diferencia muy grande entre saber improvisar cuando la emergencia lo lo requiere y vivir improvisando ¿sí? entonces capacidad de planificación pero capacidad de improvisación también en equilibrio espíritu de investigación lo que decíamos integración tener ese deseo de aprender de todo y el desarrollo de conocimientos que tenga un espíritu de formación permanente que sea una persona que sea curiosa y que sea respetuosa también de la forma de pensar distinta de las otras personas por lo tanto se espera que a nivel individual también tenga actitudes de observación de reflexividad que sea analítico creatividad tenga fluidez verbal buena memoria en los que no tenemos buena memoria valiendo la tecnología para que no se nos olvide las cosas ¿verdad? ver qué estrategia utilizar para poder ir compensando nuestras falencias y ahí tenemos ¿verdad? sí permiso disculpe que le interrumpa quería avisarle nomás que nosotros ya estamos ahora cerca del horario de la siguiente materia que psicometría perdón el señor por interrumpir la clase pero estamos casi sobre la hora con el otro profesor ya perfecto hagamos lo siguiente yo dejo aquí y continuamos en la próxima clase y voy a complementar esta presentación con otra que vamos a continuar así que dejamos hasta acá competencias individuales el próximo miércoles quedamos detener otra vez para recuperar el segundo miércoles ¿verdad? quedamos así o como hacemos para ponernos de acuerdo nomás o vamos a hablar más por el por nuestro mensaje yo quiero decir algo referente a las tareas ¿verdad? sí realmente no sé si a mí nomás me pasa pero el tema de los foros a mí me cuesta mucho porque para los foros vos tenés que prestar atención en otro otro nivel de concentración que tenés que tener y en realidad la mayoría de las compañeras creo que todas lo trabajamos y no es complicado como bueno voy a hablar desde mi experiencia nomás para no meter a nadie pero a mí es muy complicado entrar al foro y hablar y debatir y entrar en eso o sea en clase me parece genial hacerlo eso así como lo hicimos hoy pero en el foro realmente me cuesta muchísimo no sé si habría posibilidad de que si todas están de acuerdo de que sean tareas ya específicas y no necesariamente que sean siempre por los foros ok perfecto se puede la verdad es que yo trato de que sea variado porque si también todo es tarea 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 también les va a cansar y la idea un poco de hacer de no tener una clase presencial porque esta es una clase presencial a distancia de no tener ese día una clase presencial en que ustedes puedan utilizar el horario de la clase para poder concentrarse y leer el material y hacer la actividad que les pida la plataforma entonces esa es la diferencia entonces por eso no estamos teniendo clases todos los miércoles ¿para qué? para darle ese espacio que ustedes puedan leer el material y hacer las actividades ahora si lo que podemos hacer es entrar a mirar el foro y si hay alguna cosa que nos están entendiendo entonces yo puedo volver a explicar cómo para poder seguir utilizando el foro porque a mí entender es una herramienta que no se está saliendo a utilizar nomás por eso que nos están queriendo utilizar porque es mucho más divertido conversar que agarrar y hacer un trabajo individual ¿por qué? porque nosotros por nuestra característica particular tenemos una cuestión muy importante con el ¿cómo se dice esto? con lo colaborativo entonces tenemos que aprender a utilizar esas cuestiones colaborativas y a interactuar a través de la plataforma pero sin problema yo puedo podemos empezar inclusive la próxima clase con eso miramos un poco el foro y debatimos un poco más ahí y antes de calificar inclusive si hay cosas que pueden completar se completa y seguimos no hay ningún problema yo voy a poner de hecho la siguiente actividad sincrónica va a ser una una actividad individual así como voy a decir una entrega de trabajo pero no quiero que todo se base en eso nomás porque si no también es muy monótono y no no me quiero habituar a hacer todo de forma individualista porque estoy tratando de fomentar un poco también la participación en el en el en la en el foro justamente se puede hacer eso puede leer donde puse el compañero puedo agregar más cosas a lo que yo ya puse entonces es muy muy versátil la herramienta a lo mejor no le están entendiendo a lo mejor eso no le están teniendo cariño pero sin problema vamos a hacer actividades variadas no se preocupen por eso desde mi punto de vista y desde mi experiencia no me gustaría hablar no sé si las demás compañeras están de acuerdo conmigo pero a mí realmente por eso me está costando mucho entrar a hablar en los foros porque en otro tipo de consultación y otro nivel de es diferente como dijiste que las clases asincrónicas esa es una clase asincrónica el eje va sobre ustedes ¿sí? y en las clases asincrónicas el eje vuelve sobre el docente entonces ahí es lo que veo yo la diferencia porque acá ustedes pueden estar callados tres horas y el docente a las tres horas ¿verdad? entonces es un poco también fomentar la ¿cómo se dice? no quiero usar la palabra empoderamiento pero la a ver un poco la el protagonismo tuyo de que vos te pongas a leer y que vos veas y puso el compañero y sí es un nivel de concentración diferente es una manera de pensar diferente que hay que aprender a hacer porque tenemos que romper definitivamente esto que el profesor tiene que estar hablando y tenemos que estar escuchándole como gente que no sabe nosotros tenemos que empezar a cambiar eso y nosotros tenemos que empezar a cambiar porque somos quienes tenemos más apertura para entender eso pero sí me parece totalmente válido tu comentario porque eso a mí me da la pauta que puedo entregar cómo poder aprovechar mejor esa herramienta y sí también me parece válido que yo varíe las actividades porque tampoco voy a poner todos los foros ni va a ser toda tarea si no vamos a ir variando todas las actividades vamos a ir haciendo una actividad diferente para que ustedes no se aburran también y para que tengan manejo de la plataforma así que agradezco tu observación y voy a tratar de guiar mejor ese aspecto de las clases gracias como te dije algo que a mí no me está costando mucho y no sé si las demás están de acuerdo pero quería poner en mesa y si te afecta a vos algo muy importante estoy estoy de acuerdo con Thais pero yo más bien por una cuestión por falta de tiempo lo que no estoy tan